Hola, ¿qué tal? Les habla John de Inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan. Como parte de la misión de este nuevo canal secundario Inframundial BitJCB 2.0, luego de recibir anoche y ahora comunicados oficiales sobre lo sucedido con los gases reportados en redes sociales, haremos lectura textual del comunicado oficial. Autoridades, entidades y empresas privadas se reúnen para determinar el origen de la salida de gases y vapor en una de las laderas del volcán Cerro Bravo. Hoy, 17 de mayo de 2023, representantes del Servicio Geológico Colombiano, SGC, la Jefatura de Gestión de Riesgo de Caldas, la Transportadora de Gas Internacional, TGI, INVIAS y Corpo Caldas, avanzaron en el análisis y evaluación de este fenómeno. Tras el hallazgo de la salida de gases y vapor de agua en el sector de La Virgen, en un tramo de 20 metros de largo sobre la vía Bogotá-Manizales, y luego de varias inspecciones en terreno, representantes del SGC, la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, Corpo Caldas, TGI e INVIAS, definieron una serie de acciones para determinar el origen de estos gases y vapor que, de acuerdo con los reportes recibidos, siguen saliendo. En un esfuerzo conjunto con la empresa encargada de la operación del gasoducto en ese sector, TGI realizará la cromatografía de gases emitidos en la zona y medirá los niveles de metano y otros gases. Esta información nos permitirá conocer la composición de los gases que están saliendo, para así determinar si son de origen biológico o no. Adicionalmente, el SGC continuará realizando campañas de medición de dióxido de carbono, CO2, y temperatura en la zona afectada, así como en el área volcánica en general. Por otro lado, desde esta mañana, las Corporaciones Regionales Autónomas de Caldas y Tolima, en compañía de especialistas del SGC y TGI, se encuentran haciendo una visita conjunta en la zona, la primera de varias programadas, principalmente para tratar de caracterizar el suelo y poder determinar o descartar un origen biológico o bacteriano de estos gases. También se está realizando una inspección en las áreas aledañas a la zona afectada para establecer la existencia o no de otros focos de salida o emisión de gases. Mientras continúen las respectivas inspecciones y evaluaciones, INVIAS garantizará el flujo de vehículos por un solo carril en este tramo, de 20 metros, ubicado en el sector de La Virgen y sobre la vía Bogotá-Manizales. Además, implementará las medidas necesarias para mitigar cualquier riesgo. El próximo viernes 19 de mayo, se realizará una nueva reunión conjunta para revisar, analizar y evaluar los resultados que se hayan obtenido en las visitas de campo, de laboratorio si es el caso, y del avance de la cromatografía de los gases. Para tener en cuenta, el sector en el que se está presentando la salida de gases y vapor, está dentro de la jurisdicción del departamento de Tolima, pero en este caso, Caldas asume conjuntamente con el SGC el liderazgo en la gestión del riesgo, debido a la cercanía que hay entre ese punto y su capital, Manizales, y dado que en la zona afectada se encuentra un volcán activo. Si bien los focos de salida de gases y vapor se encuentran en las laderas del volcán Cerro Bravo, sobre depósitos volcánicos, este fenómeno no necesariamente tiene que deberse a actividad de ese volcán. De hecho, la actividad del mismo ha permanecido en niveles muy bajos durante los últimos años, con muy poca sismicidad y sin deformación de la superficie, por lo que actualmente se encuentra en nivel de actividad verde, activo, pero en reposo. No obstante, tampoco se puede descartar un posible origen volcánico, por lo que el SGC continuará investigando. Sobre el volcán Cerro Bravo. El volcán Cerro Bravo es uno de los 25 volcanes activos monitoreados por el Servicio Geológico Colombiano. En septiembre de 1995 se comenzó a monitorear. Se encuentra ubicado sobre la cordillera central, en la jurisdicción del municipio de Herbeo, Tolima, a 24 kilómetros de Manizales, Caldas, y a 22 kilómetros del volcán Nevado del Ruiz. Se estima que se formó hace aproximadamente 50.000 años, alcanza los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y actualmente está en nivel de actividad verde, activo, pero en reposo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.